Yo soy uno de los afectados, estamos en torno a 20 empresas que, como veis, están hoy inaugurando el cuartel que consideramos que es una provocación, porque el cuartel que se ha valorado en torno a 600.000 euros y que nos levan en torno a 350.000, que no tenemos ninguna respuesta de la Administración, que no han sido capaces de convocarnos, de ayudarnos, de colaborar, cuando se me llaman la boca a decir que son servidores nuestros, que están para servirnos a nosotros precisamente, para ayudarnos, para colaborar con las empresas. Y ahora Rubalcaba está diciendo que va a utilizar no sé cuánto dinero para emprendedores. Aquí estamos en una serie de emprendedores. ¿Qué es lo que están haciendo los emprendedores? Tendremos que empezar a cerrar empresas, tendremos que empezar a echar gente a la calle. Ellos están de acuerdo con esto y nosotros no queremos estar aquí, nosotros no veníamos a echar el acto abajo, ni mucho menos. Estamos en contra del cuartel que esté en nuestro pueblo, porque yo soy de este pueblo, yo soy del Provencio y respeto mucho la obra de civil. Pero considero que nosotros también nos tenían que haber respetado, tenían que haber hablado con nosotros, haber colaborado y habernos escuchado, que aquí nadie escucha a nadie. Y presumimos mucho de que estamos con el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces lo único que pretendemos es cobrar, cobrar. Entonces que nos digan dónde, cómo hacerlo. No hay nadie, no hay nadie. Para estos casos no hay nadie. Ellos sí que están ahí, están celebrándolo, están orgullosos del cuartel que hemos hecho los demás, con nuestro dinero, pero sin correspondernos. Entonces yo creo que ya es el momento de que esto cambie. No se puede seguir así, no se puede seguir avasallando las empresas. Aquí da igual, las licitaciones se han hecho mal, las certificaciones se han hecho mal, a destiempo se han certificado antes de tiempo. El día 6 de diciembre las certificaciones estaban hechas. Bueno, pues este señor, que es el carpintero, en las puertas no había puesto ninguna. Este señor, que ha puesto las cocinas, no había puesto ninguna cocina. ¿Cómo se puede certificar una obra sin haberla acabado? ¿Cómo se puede recepcionar una obra sin tener proyecto? O sea, hay una serie de detalles que, bueno, pues no sé, creo que legalmente hay, no sé si delito o qué se le puede llamar en este caso, pero nosotros vamos a luchar contra nuestras fuerzas para intentar cobrar, por supuesto, para mantener los puestos de trabajo, que es lo único que pretendemos. En febrero ya tiene notificaciones nuestras, tanto el ayuntamiento, porque hay que olvidarnos que, lógicamente, que allí está el aparejador, que también ha firmado, que el director de obra, precisamente, también colabora con el ayuntamiento, con lo cual conoce perfectamente esto, también ha certificado. Y, bueno, pues se recepcionó la obra en, creo que fue, no sé exactamente la fecha, pero en marzo, y, bueno, pues había deficiencias tales como el proyecto de calefacción estaba sin entregar, algunas máquinas de aire acondicionado no funcionaban, y, bueno, pues, no obstante, se recepcionaba. Se recepcionó todo lo mismo, es una reunión provocada por nosotros, tanto como el subdelegado de gobierno de Cuenca, como con el teniente coronel, el jefe de acuartelamiento de la edición general de la Guardia Civil, y, bueno, pues, hasta la fecha, ninguna contestación, no nos han puesto en contacto con nosotros más, ninguna solución, ninguna propuesta. Sí que parece ser que lo que han hecho es para, creo que tampoco es ético ni moral, que hayan pagado a la empresa que tenía que entregar el proyecto de calefacción posteriormente a la fecha de recepción, y, sin embargo, nosotros aún estamos sin cobrar y sin llegar a algún tipo de acuerdos y sin nada.